¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que sois todos genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube channel. Para el vídeo de hoy tenemos un drama week, drama, drama week, drama week, drama, drama week, eh. Así que sin más, babies, let's get started. Vamos a empezar con Gonzalo, ex concursante de la Isla de las Tentaciones. El otro día Gonzalo estaba haciendo un directo compartido con sus seguidores y en uno de estos directos que dijo Migis lo siguiente. Eso lo suele... ¿Tú no? ¿Tú con Caterina? Ah, no, no pudiste, con Caterina, ¿no? Con Caterina... Se complicó la cosa, Luis. Se complicó la cosa, Luis. Muchos vi allí... Claro, todo el mundo dice que guapa es Caterina, que guapas son todas las tías, claro. Pero cuando... Te voy a hablar de teotras, ¿vale? Cuando tú estás allí a los tres días, dices, qué buena está esta tía, ¿no, tío, compadre? Pero claro, a los tres días empieza a crecer la bigota, tú tienes la regla... Pues ya no me gusta tanto, ¿eh? ¿Y qué queréis que os diga? A mí me da la sensación de que, a ver, que el chaval lo ha dejado tan mal, su dignidad estaba por los suelos, la ha intentado recoger, ha visto que era y ha pensado, coi, ¿qué hago? Pues nada, hablar mal de Caterina. Creo que lo que pasó en la Isla de las Tentaciones fue bastante claro. Caterina fue a trabajar, fue a hacer dejote, pero en ningún momento se la dio como con más interés. Algo que a Gonzalo le ha jodido porque, sinceramente, si Caterina le hubiese dado la bola que él quería, pues lógicamente se hubiese ido con ella, pero como que la otra le dijo que no. Y encima luego te das cuenta de que tu pareja de seis años se da cuenta de que ha estado perdiendo tiempo contigo y que no quiere estar más contigo. Eso fue a Migis como dos puñaladas en su ego. Entonces, ¿qué pasa? Que intenta como recomponerse de esta forma cuando para mí queda fatal y encima da una vergüenza ajena tremendo. Seguimos con Sofía e Ilenia. Como todos sabéis, Ilenia y Peloponi hicieron un directo donde hablaban de Oriana. ¿Qué pasa? Que Oriana estaba esperando eso como agua de mayo para poder grabar ella su capítulo de Emptimad. Una vez que Oriana, habiendo grabado este capítulo de Emptimad, la cuenta de Instagram de Emptimad publicó, pues, el vídeo. A lo que Sofía, que nadie sabe a qué se debió eso, comentó un jajaja. ¿Qué hizo la Ilenia? Comentad lo siguiente, amigis. Coge y le dice, agarraos, eh, que esto es heavy. Le dice Ilenia, tú vete a hurgarle el ojo a tu novio, anda. Que ya te quiere meter otra en la cama porque le asquea a tu anchoa, jajaja. Sociedarias infelices, sin amigas, sin talento. Yo cuando lo leí, de verdad os lo digo, me entró un ataque de la risa de decir, hostia, ¿cómo le ha dado a la Sofía? ¿Qué caro le ha salido el jajaja a la Sofía? Diréis, ¿qué pinta la anchoa? ¿Por qué dice lo del de Dini? Os cuento. Kiko fue a hacer un deluxe, en este deluxe, pues dijo que a él le gustaba que cuando tenía sus relaciones con Sofía, pues que esta le metiera el dedillo en el traserini. Y otra de las cosas que también dijo fue que la anchoa de Sofía era la más bonita, y el polígrafo dijo que mentía. El polígrafo dijo, no, ma'am, bro, bro, you lying, estás mintiendo. Y también dijo que su suegra le daba vergüenza ajena, que dice, hostia, a ver, que la Maite y Galdeano en sí, pues es bastante complicada, pero que es tu suegra, que es la madre de la persona que tú quieres, la madre de la persona con la que tú estás, con la que tú te quieres casar. Con ese polígrafo yo creo que se cava un poquito su propia tumba, ¿no? Es como que dio a entender que el día que él lo deje con Sofía, también va a hablar mal de su familia, igual que lo está haciendo ahora de Gloria Camila. A mí me dio bastante vergüenza ajena el polígrafo de Kiko. Creo que el dinero no justifica todo. Y es que en Kiko veo eso, que para él el dinero justifica cualquier cosa, si tiene que vender a quien sea por un cheque, lo va a hacer. Entonces, no sé, Sofía. Yo y Jaco, cuida. Ya que estamos, seguimos con Oriana. Ella hizo un vídeo en su canal de Empty Mat, donde, bueno, decía que Empty Mat le había propuesto un juego donde tenía que poner, digamos, a un total de ocho personas, cuatro chicos y cuatro chicas. Si no recuerdo mal, las cuatro chicas eran Violeta, Lola, Stacy y Susana Molina. Y los chicos eran Noel, Luis Mateucci, Barranco e Iván. Y yo pensé, te lo propongan o no, chiqui, tú lo que sea, a hablar mal de esta gente para que te conteste, ni así tener contenido para tu Empty Mat, es que vas a hacerlo igual. Aparte, tampoco entendí por qué se metía tanto con Susana, si Susana en ningún momento a esta chica le ha dicho o hecho nada. Que es un coñazo porque es aburrida según tú. Pues habrá otra gente que piense lo mismo de ti, pero que tú te piensas que estás en la cima cuando ya estás en decadencia, reina, no sé, ¿no? Diversidad de opiniones. A mí el capítulo en sí me dio vergüenza ajena, no sé cómo hablaba, lo que decía, no sé. A mí me dio muchísimo cringe y mucha vergüenza ajena. Y me hizo mucha gracia la pregunta de si se saltaría el confinamiento. Yo es que allí pensé, chiqui, pero es que ya te lo has saltado y no una vez dos, por el leullónio que te hizo ring ring y saliste pitando, pues tengo que decir que una seguidora se puso en contacto conmigo para decirme que justo le da por asomarse. Y veo a la Oriana, por ahí con la tartita, cumpleaños, y yo pensando, ay Dios, de verdad. Y luego diciendo que la gente se quede en casa cuando sois vosotros los que salís. I don't understand it. También me hizo mucha gracia cómo tiraba por tierra a todas las chicas y solo hablaba bien, por así deciros, de los chicos. Y es como, tienes un problema, es que no dijo ninguna cosa buena de ninguna de las chicas. De verdad os lo digo. O sea, yo veo que es una persona que el odio se retroalimenta dentro de ella y no sé qué tan sano y tan bueno es eso para la salud de una persona, os lo digo de verdad. Y ya que estamos hablando del tema del confinamiento y de la gente que no lo respeta, tenemos a dos. Vamos a empezar con Caterina, que lo suyo ya es la hostia. Porque no solo se lo salta, sino que aprovecha para hacerse fotos y subir su contenido en su cuenta de Instagram. A mí eso ya me parece que se está riendo de la cara de todo el mundo, que es como, a ver, a esta chica cuándo la vais a poner ya la multa, porque ha pasado de Londres a Barcelona y de Barcelona a Sitchas. Pero bueno, que a todo esto ella que tiene que decir, amiguis, lo siguiente. Chicos, no seáis malos, ni critiquéis tanto, porque a los únicos que os afecte es a vosotros. Yo estoy confinada, igual que todos, pero en un barco. Llevo dos meses en casa de mis padres. Ahora he venido al barco hace como dos, tres días y la intención es quedarme aquí hasta el final de la cuarentena. Los que me estáis preguntando cómo he ido hasta el barco, vivo en Sitches. Mis padres viven en Sitches, estamos, o sea, vivo literal a cinco minutos del puerto. El supermastricano está aún más lejos que el puerto. Así que, por favor, no quiero recibir más mierdas. Y los que me estáis diciendo que salgo con el barco, el barco no sale del puerto. Estamos en un barco que no sale, o sea, no salimos al agua. Solo es como, lo mismo que estar en una casa, pues lo mismo, pero en un barco. Y lo más importante es que espero que todos estéis bien, vuestros familiares estén bien. Cuidaros mucho y ya queda muy poquito para que salgamos todos y veamos a nuestros amigos. Vayamos a la playa y hagamos un montón de cosas. Que no seamos malos, que no critiquemos, que al final esto nos afecta a nosotros. A ver, no. Esto del coronavirus nos afecta a todos. Que por algo todo el mundo está en cuarentena, nos tenemos que quedar todos en casa. Pero es que eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que ella dice que lleva dos meses confinada en su casa. Mentira. Esta chica estaba en Londres, que de hecho estando allí grabó también una historia explicando cómo llevaban allí el confinamiento. De repente apareció en Barcelona, que supuestamente es donde vive ella. Y después en Sitchass. Y luego a todo esto dice que ella vive en Sitchass, que está a cinco minutos del puerto. Y que incluso un supermercado está más lejos. Y es en plan, a ver chiqui, que solo puedes salir a la calle si vas a hacer estas tres cosas. Supermercado, trabajas de primera necesidad y si vas a la farmacia. Da igual que la casa de tu churri esté a dos minutos de tu casa. El tema es que tienes que estar confinada y ya está. Yo no sé qué no entiende la gente de quédate en tu casa. Es que no lo entiendo. Seguimos con la nueva incorporación de me paso el confinamiento por el arco del triunfo. Y diréis, uy, va, ¿y quién es? La Marta Carriedo. La Carriedo empezó tanteando el terreno. ¿Cómo? Primero se compró un perro. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un perro lo puedes sacar a pasear. Pero, por si eso no era suficiente, a mí me llegó una información que me tuve que meter en el foro cotilleando donde se veía claramente que Marta Carriedo había salido en la calle. ¿Y por qué? Porque esta previamente había subido estas fotos donde se la ve con el perro en casa llevando el mismo look y casualmente ese mismo look es con el que se le ve luego en la calle haciendo un TikTok con dos personas. Que es como, chiqui, ¿en qué momento? Y no me digas que es Photoshop porque esto no es Photoshop. ¿No te puedes esperar a cuando nos digan de salir para hacerlo? ¿Os dais cuenta que al final con todo esto, una que piensa que han comprado el perro para poder salir a la calle? ¿Basta con prohibir algo que todo el mundo tiene ganas de salir? Cuando probablemente tres meses atrás te decían de quedar y tú, ay, tía, no puedo. O están todo el día viajando y ojalá estar en casa. Ahora que puedes estar en casa es como que todo el mundo tiene ganas de salir. Y encima lo más fuerte de todo es que, vamos, subió el TikTok y lo borró al instante. ¿Por qué? Porque estaba en la calle. Porque si el TikTok fuera antiguo o realmente no estuviese en la calle, no lo hubiera borrado. ¿Para qué lo borras? Y aparte que creo que a nosotros, o por lo menos a mí, me gusta cuando los dramas o los conflictos nacen. Pero cuando los fuerzan tanto, es como que a mí no me genera interés, ¿no? Como el tema de David Atuer, que me decís, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Lo que opino yo va a ser muy rápido y muy sencillo. Me parece una tomadura de pelo. Me parece que simplemente lo está haciendo para tener atención. Y creo que la gente le está dando la atención que quiere. De verdad lo digo, nosotros que lo vemos somos los que damos el poder. Si nosotros dejáramos de ver esto, que todo el mundo sabe que es imposible porque él nació como hombre, no sería noticia. Y más una persona que lo hizo el año pasado diciendo que era un experimento social y lo vuelve a hacer este año. Primero diciendo que está embarazado de mi hijo. Luego de gemelos y ahora de trillizos. Es que vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Me parece patético, ridículo y me da una vergüenza ajena brutal. Creo que no hace falta decir que a mí David me recuerda a una copia barata de Otoban. Bueno, pues la Violetita, la Violet, me ha bloqueado en Instagram. Claro, es que no tiene ni argumentos. Váyatela, qué jambo. O sea, cómo se expresa, cómo habla él, como, no sé, Otobans 2. Tu personalidad, ¿dónde está? Porque sí, es brilla por su fucking ausencia. Seguimos con Adara, amiguis. Adara tiene el corazón ocupado y diréis, ¿qué? ¿What? ¿Tan pronto? Yes, amiguis, yes. Y diréis, ¿quién es? Os voy a explicar así un poquito la historia. Se ve que ella hace un tiempo escribió a alguien popular, bastante conocido, y este no le contestó nunca. En la casa de Gran Hermano contó la historia. Y ella dijo que era Christian de Mujeres, hombres y viceversa. Pero eso no es todo. Ella luego, en un capítulo de M-T-Math, dijo que estaba ilusionada con alguien. Llegan al plató de supervivientes y Jordi les pregunta. Ella dice que no se refería a él y él dice que está ilusionado con alguien. Casualmente, se les ve juntos por la calle y es como, ¿qué estáis juntos? Pues oye, muy bien. Pero no, se lo ve un poquito raro. No sé si Christian está con ella para subirse al carro. No sé si Adara con esto quiere darle los morros a Jan Marcon. No sé si Hugo, cuando salga, teniendo en cuenta que ha dejado su relación con Ivana, es decir, han roto, han cortado, ya no son novios, ya no son parejas. Yo no sé si cuando este salga va a volver con Adara, no sé. Pero yo el tema de Adara y Hugo es como que no lo veo cerrado al 100% aún. Pero bueno, amigos, habrá que esperar para ver cómo acaba todo esto. Igual que hay parejas que se unen, hay otras que, bueno, pues optan por dejarse, romper la relación. ¿Y de quién hablo? De la estrella Disney, Noah Centineo. Creo que se llama Centini, Centineo. Bueno, Noah. Ha roto su relación con Alexis Ren. Era algo que yo por lo menos me olía. Era una pareja que yo no, 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 no veía. El Fruz no lo veía, las mariposas tampoco. Yo es una pareja que no veía a Yaktar Mini, es decir, no veía que iban a llegar muy, muy lejos. La verdad, los veía como muy diferentes. Para mi opinión, como que no pegaban. Y mira, amiguis, han roto, así que el Noah parece que está de vuelta al mercado, sí, sí. Pero bueno, chiquis, pasamos de una noticia a otra. Se ve que la Gigi Hadid y Zayn Malik van a ser padres de una niña. Me alegro mucho por ellos. Me hace gracia porque es como que han sido una pareja que lo han dejado 20.000 millones de veces. Pero sí, sí, esto al final es la prueba de que lo que tenga que ser amigui va a ser. Es decir, lo que sea para ti, aunque te quites y lo que no, aunque te pongas. Pero bueno, chiquis, seguimos. Seguimos con Ariana Grande y su doble. Como todos sabéis, Ariana Grande tiene muchísimas niñas que, bueno, hacen todo por parecerse a ella. Ya sea porque realmente se parecen o ya sea por maquillaje, peinado y estilismo. El tema es que Ariana Grande, pues parece que se está cansando. Una cosa es de vez en cuando y otra cosa es que tú ya te olvides de quién tú eres y quieras ser Ariana Grande 24-7. El tema es que esta chica empezó a hacer TikToks imitando a Ariana Grande y es como que llamó muchísimo la atención hasta tal punto de que empezó a tener un montón de seguidores, entrevistas y demás. Pero ¿qué pasa? Que llega un punto que la Ariana Grande se ha cansado. ¿Y qué ha dicho la Ariana Grande? Esto. ¿Y qué ha dicho la chiqui? Pues que ya no va a apoyar más a Ariana Grande. Y yo creo que ya es hora de que tú seas tú misma. Te puede gustar mucho alguien, pero no sé. Hasta el punto de olvidarte tú de quién tú eres para querer ser otra persona, a mí ya me preocupa un poquito bastante mucho, demasiado, amiga. Seguimos con John Cortajarena. El otro día publicó en sus historias solo, sin que nadie le hubiese dicho nada ni nada. Es decir, la polémica un poco yo creo que la ha liado él, pero pensándose que iba a hacer gracia cuando a Migis nadie se ha reído. Creo que se ha reído solo él. Pues que él se ve que venía de Los Ángeles porque desde hace un tiempo vive allí. Se ve que su madre pues tiene coronavirus y nada, tuvo que venir. Y al venir aquí pues se ve que en su casa pues no tenía comida. Lógicamente entiendo que si estás viviendo en otro lado pues la nevera va a estar vacía, obviamente. ¿Y qué pasa? Que él por globo pidió una tortilla. Y se ve que la tortilla pues eso, tardó más de la cuenta. Vamos a leer la conversación. Le pone, le estamos agilizando para buscar el repartidor más cercano. Y dice él, me parece estupendo, pero ¿cuándo va a llegar la tortilla? Es que llevo esperando dos horas. Y le dicen los de globo, me encantaría darle un tiempo fijado. En cuanto encontremos repartidor iniciaremos camino y priorizaremos su pedido. Y dice John Cortajarena, pues si después de dos horas no podéis decirme cuánto tiempo más vais a tardar, por favor cancelarme el pedido y nunca más pediré una tortilla con vosotros. Manda huevos y nunca mejor dicho. A lo que subo otra historia, como si eso no fuera suficiente. Y dice, llevo casi dos horas esperando una tortilla. Y le contestan los de globo, voy a revisarlo, un momento por favor. Disculpa la espera, en un momento estoy contigo. Y dice él, llevo esperando dos horas para una tortilla. Lo de globo es una vergüenza. Globo con B alta cuando va con B baja. Pero bueno, si no podéis dar un servicio no lo deis. Pero esto de jugar con el tiempo y el dinero de la gente, dos horas para una tortilla de patatas. Y pone él abajo y las ilusiones. Y dicen los de globo, lamentamos informarte que su pedido aún no tiene repartidor asignado. Debido a la situación actual, desea continuar con el pedido. Y dice él, quiero saber cuándo cojones me vais a enviar la tortilla. Y es como, oye, relax, chiqui, relax. Todo el mundo sabe que todo tarda mucho más porque estamos en cuarentena, chiqui. Si tanta prisa tienes tú para la tortilla, pues nada, te pones a hacértela tú. Que de verdad te digo que no te quita mucho tiempo. Pero si vas a contratar los servicios de globo y te están diciendo que debido a lo que está pasando van a tardar más de la cuenta, o te esperas o cancelas. Que es que la opción te la han dado. Quiero decir, yo aquí no veo mucho más. Pero ya estas formas de hablarle a la gente, de verdad que no lo entiendo. Están trabajando y están intentando hacer todo lo que pueden, como pueden. O sea, es que no entiendo. Y después de todo el machaje que recibió, ¿qué dijo? Pues lo siguiente. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo dormido muy poquito porque tengo jet lag. Y bueno, os quería comentar una cosa. Y aquí va mi historia. Ayer hice un comentario y ha habido mucha gente que la ha sentado mal. Y os quería explicar de dónde viene. Yo llevo tres meses en Los Ángeles. He estado ahí un tiempo. Y me iba a quedar durante la pandemia allí porque era lo más seguro y todas las circunstancias que tenía. Y hace unos días a mi madre le diagnosticaron el coronavirus. Entonces, como os podéis imaginar, intenté por todos los medios volver para estar con ella. Total, que conseguí un vuelo de Los Ángeles a Londres y de Londres a Madrid. Y luego tenía que conducir Madrid y Ló. En el vuelo, pues, dadas las circunstancias, no hay comida, te dan una botella de agua y una chocolatita para 11 horas de vuelo. En la escala de Londres, todos los servicios del aeropuerto estaban cerrados. Luego en el siguiente vuelo, más de lo mismo, una botella de agua, estaba sin comer. Y cuando por fin llegué a casa, a las 12 de la noche, decidí pedir comida a algún sitio porque en mi casa no había absolutamente nada después de estar tres meses fuera. Y llamé a una empresa de comida a domicilio y me dijeron que tardaría en 20 minutos y como dos horas después no habían traído la comida, pues, lo reclamé. En mi casa hice un comentario de que no me parecía bien, de que yo quería mi tortilla y, bueno, pues, sonó un poco caprichoso. Alguna gente se ha enfadado, me ha echado en cara que estamos en un momento de pandemia y de que no es un momento para ser caprichoso. Y, bueno, yo quería explicar mis circunstancias porque sé que mucha gente se ha sentido ofendida. Quiero aclarar que en ningún momento me estaba metiendo con los empleados que trabajan en esa empresa, sino con la empresa en sí. Y, desde luego, pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido. A mí no me importa dar la cara y pedir disculpas si he hecho daño a alguien. Y, bueno, insisto en que entiendo perfectamente el trabajo tan grande que están haciendo los trabajadores que dan servicio a este tipo de empresas. Y para nada me estaba metiendo con ellos. Creo que hay veces que quieres decir las cosas de una forma, yo lo decía hasta casi con un punto de humor con el tema de la tortilla, pero entiendo que no suena así y creo que es importante pedir disculpas. Así que, nada, hoy iré al supermercado por patatas y huevos y me doy una tortilla. Un beso muy fuerte. Yo siempre digo que en el momento en que una persona pide perdón, ya está. O sea, ha reconocido su error, nos ha explicado la situación, ha pedido sus disculpas y ya está. Simplemente, pues más paciencia, ¿no? Seguimos con Jeffree Star. Como todos sabéis, es uno de los más top del mundo make-up slash YouTube. Hace relativamente poco, pues él sacó una paleta. Pero, ¿qué pasa, amiguis? Que su paleta era clavada, por no decir copiar y pegar, de una marca más pequeña. La forma es la misma, lo que él, en vez de poner tanto nombre, lo que puso fue, pues, la corona que pertenece a la otra paletita. Incluso, amiguis, el cierre. Sí que hay que decir que lo que hay dentro es diferente porque los suyos es una paleta y el otro contiene como brillo de labios, pintalabios. Creo que incluso alguna que otra sombra. Pero mi tema es, si esto lo hubiese hecho James Charles, él se lo hubiese echado al cuello. Y es como Jeffree. Y encima, hace un tiempo, se le echó encima a Kylie Jenner porque dijo que hizo los mismos pintalabios o la misma forma o la misma carátula que hizo él. Y es como, ¿y tú? ¿No estás copiando? ¿Te has inspirado? ¿O cómo va el percal? Son hermanos medillizos. Que tú los ves y no son exactamente lo mismo, pero sabes que son hermanos. Pues lo mismo, amiguis. Seguimos con Mickey Núñez. Es este hombre. Es cantante. Pero a mí me ha llamado muchísimo la atención esto, que ahora hacen una cosa de tú poder hacer videollamada con tu actor favorito tal. Ojalá y van de Toy Boys Anime porque entonces ahí a mí que sí que paro. Sirve para tú hablar con tu cantante favorito, videollamada, vaya. Me paso por aquí para deciros que me he apuntado una cosa que se llama Cultureboxys, que son como cajas de cultura, ¿no? En inglés. Y la idea es que nos reunamos en una videollamada virtual y charlemos. En un principio, el poniente, la persona que da la charla, explica sobre un tema, ¿no? Que elija él. Pero yo creo que al fin y al cabo, o sea, yo lo hago más que nada para intentar no perder la comunicación y el contacto con la gente que estáis en casa. Que esto está siendo un poco duro y a mí también se me está haciendo duro no veros las caras y simplemente enseñaros la mía. Entonces, si queréis apuntaros y eso. Pues nada, que os dejo el suepo por aquí y a ver cuándo nos vemos. Es este miércoles, así que ya veremos. Y se me olvidaba, es para todas las edades. No hace falta ser mayor de 16, ni menor de 16, ni mayor de 18, ni mayor de 90, ni nada de nada. Así que nos vemos este miércoles. Y es como, ¿por qué no haces un directo en Instagram donde es gratis y puedes hablar con todo el mundo? ¿No? Ah, no, amiguis, pero... Yo lo siento. Pero me parece un poco timo. Luego nos encontramos con Abril Coles. Creo que es la pareja de Víctor Pérez, el de los presets. Esto me lo habéis enviado algunos de vosotros. Se ve que esta chica también tiene un perro, un pomerania. Diciéndome que esta chica dice que lo tiene hace mucho tiempo, pero que no lo ha sacado. Y digo yo, venga, ¿a quién pretendes engañar? Tienes el perro de ahora, no sé si comprado o adoptado, pero el perro lo tienes ahora. Y por eso ahora no paras de subir cosas con el perro. Amiguis, la cara de pendeja, ¿dónde? Y bueno, chiquis, quería comentar esto porque si no a mí me da algo, ¿vale? Como todos sabéis, Fanny, Estefanía, en la isla de las tentaciones y ex concursante de supervivientes, ha salido de la isla y ya está en su casa. Pero me ha hecho muchísima gracia que subió un IGTV, un Instagram TV de estos, donde parece ser que ya llega y lo primero de todo es que ella graba. Y cuando... Os voy a dejar el vídeo, pero quiero que os fijéis muchísimo en este detalle. Primero mira a ver si está grabando y luego ya se le tira al otro encima en plan... Y es como, a ver, chiqui, me estás diciendo que hace dos, tres meses, no sé cuánto tiempo ha estado la isla, porque no lo he visto. Y lo primero que se te ocurre a ti es grabarlo. También quiero que os fijéis muchísimo, el niño no va a salir, obviamente, pero quiero que os fijéis en cómo cuando ella acaba del paripé, de tanto beso al niño, el niño se va en plan, bueno, ya ha acabado, ¿no? Me puedo ir. Y es como, chiqui, pero qué naturalidad, cero. Hubiese tenido más sentido si hubiese sido Christopher el que hubiera grabado su llegada, su bienvenida a la casa y su primera reacción, pero grabándolo tú con el móvil en la mano, de verdad. Más montado no puede ser. Pero bueno, os dejo con el vídeo. ¡Ya! ¡Cookie! Ya estamos juntos, ya estoy en casita. ¡Madre mía, que te quiero, te quiero, te quiero! ¡Ay, la gana! Se acaba de levantar también. ¡Para callar! Se acaba de levantar también. ¡Mi vida! ¡Mi cosita! Dios, las ganas que tenía yo de ver a mi familia, por favor, esto es increíble. ¡Ay! ¡Anubis! 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 ¿Esto, Kari? Pues un vestidor, no querías un vestidor como de las películas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la película? ¡Almario por todos lados! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué apeteado, eh! ¡Tos zapatitos me ordenabas! ¡Kari, me has comprado él! ¡Ahí lo tienes! ¡Qué fuerte! ¡Mi caja roja, mi caja roja! ¡Mi bombones preferidos! ¡Qué fuerte! ¿Este cuál es? ¿El que yo quería, no? ¿El qué fuerte? El color. Bueno, ¿cuál es el color? ¡Qué fuerte, chaval! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, ¿qué palo? ¡Había cambio con todo! Pues nada, amiguitos. El Christopher le ha puesto todo el mercado en la Oly Carrefour en casa. Le ha puesto un vestidor nuevo, le ha comprado un nuevo iPhone, unos iPods de estos... ¡Vamos, que el chaval se ha gastado todo lo que ha ganado en la tele para ella! Y es como, hostia. No sé, a mí me da mucha pena, Christopher, de verdad os lo digo. Porque es un buenazo, es un buenazo. Pero no sé, chiquis, yo pienso que ya que se han dado una segunda oportunidad, que les vaya bien y ya está, oye. Seguimos con el caso Merlos, Merlos Plays. I don't know what you guys want to call it, pero el tema es que este ha sido un culebrón, amiguit. Ni Gata Salvaje, ni El Manantial, ni Rosaura. ¡Esto es una joya! ¡Esto es mejor que cualquier telenovela, amiga! Pero bueno, amiguitos, vamos a explicarlo desde el principio para los que no sepan de qué estoy hablando. Alfonso Merlos es un periodista de televisión y Marta López fue exconcursante de Gran Hermano en la edición de Kiko Hernández, el que trabaja en Sálvame, pero que desde hace muchos años se dedica a trabajar en la televisión. Total, que estos dos pues empezaron una relación, hasta aquí todo muy bien. Según ella era muy galán, muy atento, muy que estaba por ella, es decir, que le daba todo lo que ella quería y estaba siempre por y para ella. ¿Qué pasa? Que casualmente este hombre un día hace una videoconferencia con Negra en un canal de YouTube y casualmente, como el que no quiere la cosa, parece una chiqui yéndose para ella. Y es como, ¡ah! ¿Pero quién es esta mujer? ¿Será su hija? ¡Guess what! ¡No tiene hijos! Entonces, ¿quién es? Alexia Rivas es una reportera del programa Social IT de Telecinco. María Patiño habló con ella en el programa para saber, bueno, cómo se sentía, qué es lo que había pasado y tal. La chiqui en numerosas ocasiones recalca que no quiere hablar, pero sobre todo ella pone mucho push y mucho hincapié en que quiere conservar su trabajo. ¿Qué pasa? Que con un petote así, amiga, tú ya te has convertido en un personaje de televisión. ¿Que has estudiado tu carrera de periodismo? Estupendo. ¿Que vayas a ejercería de ello? No lo sé. Total, ella en la entrevista con María Patiño dijo que ella ya estaba con Merlos durante hace muchísimo tiempo. Es como, amigui, las cuentas no nos salen porque si él estaba con Marta López y nadie se había enterado de que estaba contigo porque él estaba con Marta López, según Marta López, le escribía, pero que habían estado cuatro días sin hablarle porque ella se enfadó con él, es como, ¿tú en qué momento te conoces con él? ¿En qué momento le ponéis el título de Somos pareja? Un show, amiguis, un show. ¿Qué pasa? Que Alfonso Merlos fue a trabajar al programa de Ana Rosa. Ana Rosa le preguntó, pero no le metió el push que todos necesitábamos. Le preguntó un poquito por encima y el hombre, pues eso, decía que de su vida, pues no iba a hablar. Por la tarde, Jorge Javier fue a hacer lo que todos estábamos esperando. Lo fue a buscar al plató de Todo es Mentira, acompañado de Marta López, algo que sinceramente yo no entendí mucho. A mí tú me engañas, chiqui, y lo último que yo quiero hacer es verte la cara. Total, ¿qué hizo Marta? Fue con Jorge Javier a hablar con él. ¿Qué hizo él? Pues nada, esquivarles e irse. Y yo pensé, ¡ay, Dios mío! Pero eso no es todo, amiguis. Luego se la ve a la Alexia saliendo y entrando de la casa del Merlos porque ella ya se ha mudado allí. Pero eso no es todo. Con todo el tema de la infidelidad de Alfonso a Marta, nos hemos enterado de que los tres se han saltado la cuarentena. Porque se ve que Alfonso empezó el confinamiento en casa de Marta. Se ve que Marta luego se rayó y le dijo, tú, vete a tu casa. Él se fue a su casa, pero luego Marta se pasó por casa de Merlos. Que una vez esta se enfada con este, de la noche a la mañana, la Alexia aparece en casa de Merlos. Y es como chiqui y segunda residencia, ¡not possible! El tema a día de hoy, ¿cómo está? Pues nada, Merlos y Alexia siguen en su burbuja de amor, siguen juntos. Se ve que Marta López le ha enseñado a Alexia los mensajes que se intercambiaban. Donde este le decía que se quería casar con ella, que era la mujer de su vida y cosas de este estilo. También les han enseñado vídeos tanto a Marta como a Alexia. Donde el Merlos salía liándose con otra chica. Mi opinión de todo esto, yo creo que van a acabar en un reality. Van a sacar toda la tajada que lo están sacando ahora, la van a sacar más adelante. Se ve que a Merlos lo veían como un hombre muy serio, después de esto pues es como que la seriedad, amiga, I don't know where to be found. También decía que no soy fan de Alexia, pero no estoy muy a favor de la traca que se le está dando solamente a ella. Porque al final ella es soltera. Y si ella estuviese con alguien, pues las explicaciones a la persona que se la tiene que dar. Que con esto no quiero decir que a ella me la esté creyendo o que piense que Alexia ha hecho las cosas bien, para nada. Pero simplemente pienso que se le está dando mucha más traca a ella que a Alfonso, que es el que ha liado todo este pepote. Yo realmente creerme al 100% no me creo a nadie. No sabemos quién es el culpable, víctima, verdugo, amiguis, no sabemos nada, simplemente sabemos esto. Pero chiqui, guess what? Vamos a estar a la espera para saber cómo acaba todo esto, porque mea, menuda show. Pero bueno chiquis, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el drama week. Si es así no olvidéis de darme un like, suscribiros, dejar abajo vuestro comentario y nos vemos muy pronto. Bye Felicia.